Música Que pedo, ya llego por quien lloraban Aquí esta su veracruzano favorito Que chidas se ven mis luces aquí en la oscuridad Y tirar este puente nomas porque Pues nomas, no se A huevo, ay wey me duele la espina Ay puta madre Ah, ni me acuerdo la neta para que vine Ah no, si, si Vine a buscar al chango de mierda ese Que pedo mis humanos, y se van a tener que mudar Porque voy a hacer un desmadre universal Ah, te pedo leer pinche chango ¿Dónde estas? Cabrón ¿Donde estas? No huyas, voy a recargar mi Cua 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 Tóca Odio el piso Que pedo, esta temblando ¿Por que no sono la alarma wey? Whatsapp Mta madre lo que faltaba Ya viene Batman a chingar Batman no puede volar imbécil Sáquese Ay que pedo nos va la ceja WhatsApp me llevo un humano Chinga la madre Seguro son los de cómpele Es demasiado cine Hola pendejo Te dejo Ay Ay, ¿qué pedo? ¡No, mi casa, tío! Bueno, llegó el momento. Mi arma suprema. Agárrate, lagartija de mierda, porque ahí te voy. Córrele, cón, córrele, cón, córrele. ¡Bium! ¡A huevo! ¡Ábranse, porque ya llegué! Espero no haya nadie dentro de ese camión. ¡A huevo! Entrando épicamente al chat. ¡Ah! ¿Dónde está el pinche lagarto ese? No lo veo. Ya te vi. ¡Pendejo! ¿Ah? Sí, volteo a ver. Ay, vaya, con que ya estás aquí. ¡Me caga el piso! ¡A mí también! ¡Ah! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Ahí te voy! ¡Sobres, sobres, sobres, sobres! ¡Ah! ¡Y te esquivo! ¡Uno, ya mamaste, chango! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ah, espérate! ¡Güey! Así como estos edificios, los voy a romper por mis huevos también. ¡Ah, espérate! ¡Mi aliento alcohólico! ¡Ahí te va! ¡No, no, no, aliento alcohólico, tu madre! ¡Así le hago los niños, sobres, sobres, sobres! ¡Suéltame! ¡Ah, espérate! ¡Me quemaste, güey! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Yo voy a hacer sopa de macaco! ¡Así, pues, mira! ¡Ahí te voy! ¡Pon! ¡No sepa! ¡Oh, suéltame! ¡Mucho cabecito que tienes! ¿Te gusto o qué, verga? ¿Por qué me agarras? ¡Ay! ¡Ay, me dio sueño! ¡Te voy a miar así como estás! ¡No, no, no! ¡No me vayas a miar! ¡Soy la mera, güey! ¡Ahí te va, mi! ¡Ajá, tengo el hacha! ¡Ah, espérate! ¡Es demasiado fuerte, chingao! ¡Espérate ya, no! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Esta cabrón no se cansa! ¡Ya, güey! ¡Ya, párale! ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¡Ah, pero tú no puedes saltar así de alto! ¡Ay, verga! ¡Ando bien caliente! ¡Ay, güey! ¡Te voy a chingar! ¡Nomás que no entre mi hacha, chinga! ¡Madre, a ver! ¡Mientras me voy a subir aquí! ¡Aquí no me alcanzas de seguro! ¡Uh, hago referencia a mi película! ¡Mmm, chingao! ¡Sí alcanzó! ¡Esta madre se va a ca... ¡Uy, ya la vi, ya la vi! ¡Ahí te voy! ¿A poco sí, mi macaco? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡No, ve! ¡Espérate! ¡Esto es un serio! ¡No, ve! ¡Vete! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.